Es un día feliz, gloria a Dios por el tiempo Es un día feliz, viviendo para el Señor Es un día feliz, mejor marchan las cosas Viviendo cada día las promesas en Cristo Jesús Es un día feliz, gloria a Dios por su gracia Es un día feliz, del pecado hoy libre soy Es un día feliz, salvación me ha regalado Vivo yo estoy, con la fe en Cristo Jesús Es un día feliz, gloria a Dios por su amor Es un día feliz, su hijo amado yo soy Es un día feliz, nada podrá apartarme Del amor de Dios que tengo en Cristo Jesús Es un día feliz, gloria a Dios por su herencia Es un día feliz, nuestra esperanza viva está Es un día feliz, santa, pura y eterna Es la herencia que tiene reservada en el cielo Para mí y para ti Para mí y para ti